No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú. Ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Y es que te has convertido en medio de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas. Contigo en la distancia, amado mío estoy. Y es que te has convertido en medio de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas. Contigo en la distancia, amado mío estoy. Contigo en la distancia, amado mío estoy. Contigo en la distancia, amado mío estoy.